Estamos aquí en el municipio de Amecameca, en la región de los volcanes, en esta hermosa región del Estado de México. Y estamos haciendo entrega de esta unidad deportiva. Tiene canchas de fútbol, de fútbol rápido, de básquetbol, de frontón. Tiene canchas de usos múltiples, área de juegos infantiles. Y una novedad yo diría para estos deportivos es estos muros para escalar. Que seguramente será un gran atractivo también para las familias de esta región del Estado de México. Para que vengan a estas unidades deportivas que estamos rehabilitando. Y pues que sea un espacio más de los que estamos entregando dentro de este programa que se llama Vive tu Comunidad. Es un programa que busca recuperar espacios públicos, que busca construir nuevos espacios para las familias, para la convivencia, para practicar deporte y para el esparcimiento. Muchas felicidades a todas las familias de Amecameca.